hola muy buenas hoy os traemos en vandal un gameplay comentado de rage 2 una nueva aventura de acción en mundo abierto de becesda que se lanzará en primavera de 2019 para playstation 4 xbox one y pc esta demo está capturada de la versión de pc que pudimos probar hace unos días en la gamescon 2018 es una demo muy breve de unos 10 o 15 minutos pero que nos sirvió para comprobar cómo se sienten los tiroteos de este juego que en esta ocasión está desarrollado por avalanche el estudio sueco encargado de títulos como jazzcos o mad max en colaboración con id software que son los que lanzaron la saga en 2011 y que en esta ocasión pues bueno están un poco asesorando y sobre todo poniendo su mano se nota en los tiroteos que son muy de la marca de este estudio muy parecidos a los de dunos del primer rage y que bueno esa mezcla entre la experiencia de avalanche creando juegos de mundo abierto y la de id software creando shooters creo que va a dar unos resultados más que buenos como digo no pudimos ver el mundo abierto no sabemos cómo es de grande cómo te mueves por él cómo se siente los vehículos y demás aunque nos podemos hacer una idea por lo que jugamos en mad max que si recordáis este título eh tenía sus carencias pero en cuanto a lo que era el mundo abierto y sobre todo la conducción de los vehículos era muy buena así que si eso se ha heredado en rage dos sabemos que esa parte del juego va a estar muy bien lo que sí que pudimos probar en lo que estoy viendo aquí los tiroteos que personalmente me encantaron ya me gustó bastante el rage uno en dos mil once que fue un juego bastante criticado porque tenía unas expectativas muy altas y digamos que decepciono un poco pero a mí como shooter de la vieja escuela creo que funcionaba perfectamente era muy satisfactorio y esto se mantiene en rage dos y en el que además yo creo que se nota un poquito lo que es la experiencia de id software con por ejemplo doom tiene ciertos detalles que me recordaron y bueno es uno de estos juegos en los que disparar es divertidísimo es muy satisfactorio las armas se sienten con peso los disparos los enemigos como reciben los tiros ya estáis viendo que los troceas que los mandas por los aires y todo esto junto a lo que son el diseño de armas que me parece muy bueno y también todos los movimientos y ataques especiales podemos hacer das laterales estos pequeños saltos que sirven para esquivar que también lo vamos a ver curiosamente en el nuevo dune eternal que se lanzará el año que viene y luego también tenemos toda una serie de poderes especiales que imagino que iremos desbloqueando a lo largo de la aventura en esta demo tenía como un poder para dar un empujón a los enemigos y destrozarlos o mandarlos por los aires y luego además por ejemplo conseguí aquí este win stick que ya estaba en el primer rage y que bueno sirve para trocear a los enemigos es como una de las armas secundarias y podemos equipar ya sea la granada sobre este win stick para utilizarlo junto al arma principal luego también tenemos ciertos detalles que hay que mencionar como son el hecho de que la salud no se regenera automáticamente algo que personalmente me gusta mucho sino que tenemos una especie de jeringas en las que tenemos que utilizar para recuperar la vida o cuando derrotamos a los enemigos habéis visto que os sueltan como unas capsulitas azules pues recogiéndolas también recuperamos puntos de vida si os fijáis en la esquina inferior izquierda además de poder ver la barra de munición el arma secundaria que tenemos equipada o la barra de salud también vemos cuatro huecos que son las cuatro habilidades especiales que podemos llevar llegar a tener equipadas que como digo en esta demo pues solamente eran dos era este puñetazo en salto que das contra el suelo que mandas a los enemigos por los aires o los destrozas y también este empujón de energía que una vez que utilizas estas habilidades pues bueno tienen un periodo de enfriamiento hasta que puedes volver a utilizarlas así que bueno ya sabéis que saber utilizarlas en el momento adecuado estas dos habilidades que bueno que pueden llegar a ser cuatro a lo largo del juego más el arma secundaria el arma principal los diferentes tipos de granadas y luego el ataque overdrive que es una barra que vamos rellenando según atacamos y que podemos desplegar un poder especial en este caso es durante unos segundos hacemos mucho más daño normal destrozamos a los enemigos incluso los elevamos en el aire que es algo muy espectacular así que ya os digo todos estos elementos hacen que los tiroteos sean muy divertidos además muy intensos y frenéticos y luego como es habitual en la casa y de software es algo que han tomado muy buena nota aquí en 2 pues bueno tendremos la escopeta que ya sabréis que es un placer utilizar la escopeta en los juegos de esta compañía es toda una delicia destrozar a los enemigos y pegarles escopetazos ahí podéis ver en pantalla que tengo ya listo el overdrive este poder especial que bueno que hay que utilizar en momentos en los que haya muchos enemigos en los que te veas muy apurado porque es un ataque muy poderoso hacen mucho daño además recuperas hasta la vida así que conviene utilizarlo pues en el mejor momento posible si os fijáis tenemos hasta un contador de combos que es un poco una declaración de intenciones de lo arcade que quiere ser de lo frenético de que no quiere que juegues como con cuidado y esconderte mucho las coberturas porque si no pierdes el contador de combos yo por ejemplo lo perdí tenía un por 5 y por entretenerme demasiado pues perdí este contador es un juego que te invita a ser muy ofensivo a ir a por los enemigos de cara moverte a todo trapo no parar ni un segundo de eso de disparar y de reventar enemigos y vamos está clarísimo lo que buscan es una acción muy frenética y que para mí funciona como un tiro o sea muy muy bien me pareció divertidísimo además esto que estoy viendo no era varias partidas era la primera vez que jugaba o sea que estáis viendo que manqueado un poco pero que también ya rápidamente me fui sintiendo muy a gusto y reventando a enemigos sin ningún problema yo creo que la parte jugable era importante que la manera la primera vez que jugamos a reich 2 que lo que es la base de los tiroteos el hecho de comprobar que funcionan muy bien que son divertidísimos intensos espectaculares y luego ya habrá tiempo para ver el mundo abierto como se estructura como de grande es que hay para hacer como digo la parte de los vehículos que no tengo demasiadas dudas de que vaya a estar bien porque estaba muy bien en mad max y prácticamente con que hagan un copiar y pegar y ya me valdría porque si jugasteis aquel título había otras cosas que no estaban demasiado bien el combate cuerpo a cuerpo la historia era un poco repetitivo pero si algo funcionaba bien era la parte de los vehículos que era muy divertida y espectacular y yo creo que va a ser prácticamente idéntica en reich 2 e incluso mejor habrán tenido tiempo para mejorarla y hacerlo todavía de manera más elaborada a pesar de ser un título de Bethesda y colaborar en el desarrollo y de software el motor gráfico no es el es el motor de avalanche se ve que ellos se sentían a gusto trabajando con su motor además hay que tener en cuenta que al ser un juego de mundo abierto su motor he visto en just cause y demás ya estaba más preparado para ellos no creo que el idetech sea un motor que se adapte demasiado bien a juegos de mundo abierto y bueno evidentemente aquí veis cómo luce para mí se ve muy bien esto era la versión de pc no es algo increíble y que no haya movido hasta ahora pero creo que el juego se ve lo suficientemente bien y se mueve super fluido a 60 frames también se mantener estos 60 frames ya confirmados en playstation 4 y que es un frame rate que no es muy habitual de ver en juegos de mundo abierto y que me parece muy importante para un shooter tan frenético como este que se mueva 60 frames ya lo vimos en doom y me parece de un completo acierto que hayan apostado por mantener los 60 frames aunque haya que sacrificar un poco de calidad gráfica o de detalle pero creo que es muy importante en un shooter de este estilo que se mueva muy fluido si no jugasteis al primer rage no creo que vaya a ser un problema eh para poder disfrutar de este sí que tiene evidentemente continúa un poco el mismo universo y hay personajes que repetirán pero al parecer va a ser una historia nueva y bueno evidentemente becerda sabe que han pasado ya muchos años desde el primer rage siete años no fue un juego del todo exitoso así que bueno tampoco va a ser necesario que lo juguéis aunque bueno de aquí a que salga primavera todavía tenéis tiempo de recuperar rage porque si os gustan los shooter así un poco de la vieja escuela del rollo de los noventa y demás creo que sigue siendo muy disfrutable tenía ciertas carencias pero lo que es a lo que se refiere a los tiroteos creo que funcionaba muy bien y bueno pues mira si tenéis curiosidad os podéis poner el primer rage que además era un juego técnicamente bastante vistoso a pesar de los problemas que tenía con la carga de texturas y demás luego ya cuando si lo conseguía solucionar yo al menos jugué la versión de 360 con el juego instalado en el disco duro y no tuve problemas pero sé que empecé y si el juego sin instalar en consola era muy problemático el tema de las texturas y demás pero yo creo que como shooter era muy divertido y funcionaba muy muy bien y nada esto es todo ya habrá tiempo de ver el mundo abierto las misiones los coches y todo eso el juego sale en primavera habrá ya otras ocasiones de probarlo esto fue una demo muy breve como habéis podido ver pero no me pudo dejar mejor sabor de boca me gustó muchísimo esta demo es divertidísimo disparar espectacular y como shooter creo que va a estar a la altura y esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo un saludo un saludo